Amigos, bienvenidos a este nuevo video, que esperamos que les guste. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y hoy queremos hablar del glamour y la excelencia que son los factores de éxito de la marca Shopard. Firma que en los años 80 se inclinó hacia una relojería caracterizada por la originalidad, el boato y la excentricidad de las formas, apoyadas en una comunicación agresiva y en la constante presencia en las muñecas de artistas y famosos. El origen del reloj Shopard se remonta a 1860 cuando Louis-Ulysse Shopard abre un taller de relojería en Saint-Dilé, especializándose en la producción de cronómetros de bolsillo y proponiendo sus creaciones durante largos viajes al extranjero con una particular propensión a expandirse hacia los mercados del este europeo. En los primeros años del siglo XX, la firma, que no había dejado de crecer, se traslada a Ginebra. Su producción se caracteriza por un catálogo de modelos de impronta tradicional. No tardó en conquistar Suiza y dar el salto al resto del mundo. Este relojero artesano creó auténticas obras de arte con diseños innovadores que le ayudaron a exportar sus productos a lugares tan insignes como la corte del zar Nicolás II de Rusia. Ya en el siglo XIX, las características más apreciadas de un reloj eran su precisión y su fiabilidad. Luis Ulisse Chopard se propuso ir más allá y colmar con creces las expectativas de sus clientes con cronómetros y relojes de bolsillo realmente únicos. Chopard se forjó una sólida reputación gracias a la fiabilidad y la alta calidad de sus soberbios relojes fabricados en Suiza. La casa no tardó en conseguir dos prestigiosas concesiones. Se convirtió en proveedor oficial de relojes de campeonato federal de tiro y de la compañía ferroviaria Suiza. Apoyándose en su independencia, su filosofía se basa en la innegable búsqueda de la calidad y precisión en sus relojes, fabricados mediante una producción vertical integrada que le permite diseñar, desarrollar y fabricar todos sus calibres a nivel interno. Hablemos de algunos relojes sobresalientes de esta marca, aunque sin pensar demasiado, porque la gran mayoría son excelentes. Empecemos por el LUC Flying T-Twin. Es la primera vez que la marca desarrolla un movimiento con turbillón volante. Esta complicación, que sirve para aminorar los efectos de la gravedad en la precisión, es una de las más atractivas de la relojería actual. La firma decidió presentarla en una caja de oro ético rosa. Su oro Fair-Mined, que cumple estándares de sustentabilidad. La esfera también es de oro macizo con superficie gris rutenio y está decorada con un guilloché con motivo de alveolos hechos a mano que simbolizan una colmena. Otro lanzamiento importante es el LUC 4, con caja de oro blanco de 43 milímetros de diámetro y esfera en tono verde glisáceo con acabados satinados en vertical y trabajados a mano. Luego tenemos el LUC XPS Twist QF, con caja de oro ético blanco y esfera azul-gris satiné, acompañado con una correa hermosa azul-gris mate, cosida a mano. Su mecanismo es automático, con microrotor y 65 horas de reserva de marcha. Las iniciales QF significan que ha obtenido el certificado Quality Freire, que es una edición limitada de 250 piezas. Y tenemos también, finalmente, el LUC XP. Esa es belleza pura. El color azul de la esfera combina la perfección con los números e índices en apliques de oro rosa. Y la correa es una maravilla. Está hecha de lana merina azul. El mecanismo es automático, con 58 horas de reserva de marcha. Y lo mejor, es que no se trata de una edición limitada. Así que, no lo pienses tanto a la hora de darte un gusto lujoso como este. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y activen las notificaciones. No lo olviden. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, estilócratas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!